El gran Paquito Baeza, músico y percusionista de probada experiencia en múltiples estilos, cuyas inquietudes y afán le han conducido hacia un camino común, el desarrollo de nuevas fórmulas musicales de diversa procedencia, como el latin jazz y el flamenco, ha estado en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, en la Casa Mardín. Paquito nace en Alicante, donde ejerce sus estudios de percusión afrocubana, con el músico Armando García. Baeza se especializa y actúa en España con artistas de flamenco y jazz internacional, como Jorge Pardo, Antonio Serrano o Mingo Da Costa. Va a ser una primera toma de contacto, un poco para el público, concretamente para el público alicantino que va a venir esa tarde, una primera toma de contacto con el mundo de la percusión latina y la música afrocubana. Esta masterclass impartida por Paquito invita al oyente a estimular su imaginación, con un tratamiento diferente de los temas musicales, centrándose en la percusión latina. En esta demostración, Baeza cuenta sus propias historias, intentando que cada masterclass sea distinta de la anterior, es decir, la preocupación esencial reside en la forma de contar la historia. Los participantes en esta actividad han podido familiarizarse con los diferentes estilos musicales de esta disciplina, para estimular su imaginación, con un tratamiento diferente de los temas musicales y su mezcla con la percusión latina. La percusión latina en España es una gran desconocida. Yo, desde hace bastantes años en esta ciudad, vengo impartiendo en la Universidad de Alicante unos cursos, a los cuales la gente, como he dicho anteriormente, invito para que tengan una primera toma de contacto. Pero sí, tienen que tener, como en cualquier otro instrumento, mucha dedicación, mucha paciencia y, sobre todo, disciplina. Bueno, el mundo de la percusión latina es un mundo, digamos, somos un mundo aparte. Los percusionistas somos gente que, digamos, no tenemos nada que ver con un pianista, no tenemos nada que ver con un saxofonista, no tenemos nada que ver incluso con un batería. Lo que pasa es que nos fusionamos. Entonces, todo lo que son los instrumentos de percusión latina, como he mencionado antes, las congas, los bongolos, timbales, el cajón, maracas, etc., realmente tienen una complejidad muy grande a la hora de tocar. Desde el año 1999 y hasta hoy, es profesor de percusión latina y música en la Universidad de Alicante. Actúa también en el Festival Percuba. En febrero del 2008, realiza la grabación de su primer disco en solitario. En 2009, realiza una gira con Genican Live Music y recibe el premio Culture Camp 2010 al mejor artista alicantino español de proyección internacional.